No, no me sorprende porque cada uno puede opinar de alguna manera. Para nosotros es muy claro cómo es que tenemos que jugar. Porque hay, como he dicho, muchas veces dos aspectos, defensivo-ofensivo, que tú tienes que manejar bien cuando tienes la pelota, tú lo tienes que manejar bien y también cuando no la tienes. A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal. Tú tienes que hacer bien los 90 minutos. Yo creo que los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Todavía al día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste. Todavía, no sé si van a salir en los próximos días. Están todos muy contentos. Yo estoy de acuerdo con esto. Tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la cara y aún más. Entonces, hay un dicho en España que me gusta mucho, que he escuchado y que quiero decirlo. Háblame del mar marinero. Ahí escuchamos, chicos, al míster, a Carlo Ancelotti. Y ahora os dejo con todas las claves, todos los detalles del clásico con nuestro compañero Pablo San Vicente. Me encantaría que me dejéis en los comentarios vuestra opinión al respecto. Qué esperáis del partido, un resultado, las claves para vosotros. En fin, como siempre, muy importante vuestra actividad. Os dejo con la charla. Vamos al lío. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a esta charla de claves, detalles, todo lo que tienes que saber de cara al clásico. Ahí ya lo estáis viendo en imagen. Lo vamos a tratar todo y trazar con nuestro experto en fútbol, Pablo San Vicente, que ya le tuvimos con todo lo que fue el duelo eliminatorio ante el City, donde además distintas claves que comentó ante el City se cumplieron con respecto al partido, a la línea de partido. Así que veremos qué es lo que pasa en este clásico. Un clásico en esta semana importantísima al Real Madrid que puede decidir la Liga. Pablo San Vicente, bienvenido. Muy buenas. Fenómeno, rey de la rendija, profeta, gran amigo mío. ¿Cómo estás? Yo llevo, la verdad, tratando de recuperarme de todos los años de vida que me consumí el miércoles. La verdad es que, pues vaya, yo creo que todos los madridistas, sin duda, vivimos... Se nos ponen 120 años de vida, ¿no? Pero, ¿qué te puedo yo decir? Fue tremendo, ¿no? Lo que vivimos en el Eitijaz y la verdad es que, pues bueno, va a ser algo recordado. Por todos los madridistas, ¿no? La manera de sufrir, la resistencia, todo lo que puso el equipo a nivel de casta, carácter, coraje y ese punto de fortuna que también requieres en citas tan grandes. Pero, yendo hacia adelante, yendo hacia lo que se viene, que es algo elemental de cara a esta Liga del Clásico, vamos a ir también en clave causas-consecuencias, ¿no? Porque con todo lo que pasó ante el City y con todo lo que le ha pasado al Barça ante PSG, la verdad es que a la hora de analizar detalles del Clásico de este domingo, pues algo tendremos que comentar de secuelas, ¿no? De alguna manera que ha podido dejar a nivel físico, mental, anímico. En el caso del Real Madrid, con jugadores cansados, prórroga, penaltis, desgaste en todos los sentidos. En el caso del Barça, también con muchísimo desgaste, un jugador menos, el aspecto anímico y mental muy duro porque el PSG les eliminó. Además, conflictos de vestuario que se perciben, Araujo, Gundogan. Bueno, ¿cómo ponemos en orden, Pablo, toda esta coctelera de cuestiones que hay encima de la previa del Clásico? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que hay que partir de una primicia del Real Madrid, la cual es, aquí no se festejan victorias, se festejan títulos, últimamente. Se festeja que llenes vitrinas, porque digo, desafortunadamente, qué bonita victoria nos llevamos el miércoles, pero puede pasar que nos la llevemos y nos vayamos sin títulos, ¿eh? Ojo, no es lo que creo, no creo que se vaya a dar así, pero normalmente no. Es una posibilidad que existe como, pues eso, sin más. Claro, pero así como era posibilidad que nosotros, que el Barcelona nos alcanzaba un año a dos y que estuviéramos eliminados, es decir, son posibilidades, pero la realidad es que al final, desde mi punto de vista, el Madrid, la gloria es de títulos. Aquí se festejan títulos, no partidos propiamente, ¿no? Desde mi punto de vista, Quique Recio, yo entiendo el desgaste de nuestros 11 guerreros de Manchester, porque para mí esos son los 11, los 11 guerreros de Manchester que tuvimos. O sea, creo que últimamente están reventados. O sea, creo que lo pudimos ver al final de los 120. Más de un jugador del Real Madrid estaba de verdad out. Pero yo daría un último jalón. Yo daría un último jalón, probablemente no... Digo, como dices, ordenando todos estos temas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el Madrid tiene que entender que si se llevan los tres puntos el domingo, nos ponemos a 11 puntos a falta de... ¿Cuántas fechas, amigo? No tengo muy bien la... Yo no tengo exactamente las fechas, pero quedaría un margen de puntos muy escaso. Es decir, nunca se habría remontado una situación donde el Madrid le meta 11 puntos a su perseguidor a estas alturas de la Liga. 11 puntos y además el gol haberás, ya confirmado ganado, serían 12. Es decir, no habría ya opción a que el Barça le pueda quitar este trofeo al Real Madrid. En el caso de empate, yo creo, desde mi punto de vista, que tampoco, pero dejaría un poco más vivo todo, aunque sería también el golaveraje ganado, porque en el Clásico de allí ganamos, en Luis Compañez, por lo cual, ya te digo, es que un empate y una victoria ya le da la Liga al Madrid. Pero es verdad que es el Clásico que determina todo. Y el Madrid debería salir con esa idea, Pablo, de machacar al Barça. Pero es que es verdad que, pensando en otros Clásicos, parece que el Madrid, cuando lo tiene todo muy mega favorito, llega mejor, jugando mejor, compitiendo mejor, con una Champions que, oye, pinta bien. Y el Barça, eliminado y fíjate de qué manera. Pero los contextos de los Clásicos parece que, en realidad, se quitan de todo esto. Los vasos comunicantes aquí, no sé yo si fluyen. No, y creo que, obviamente, no sé si te pasa lo mismo. Como madridista, me pasa lo mismo. Para mí es inevitable pensar en este Clásico y acordarme el de hace dos años, cuando nos metieron el 4-0 en casa, porque veníamos con una ventaja muy grande y veníamos de dar una cátedra en Champions League. O sea, veo las circunstancias muy parecidas. Sin embargo, ¿con qué creo que puede jugar el Real Madrid? Que, sin exagerar, el Barcelona se juega todo en este partido. Y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Porque yo creo que ellos dominan, que si no ganan, yo comparto contigo. El empate no les... O sea, el empate nos da la liga. Para mí el empate nos da la liga también a nosotros. O sea, entonces, creo que el Madrid tiene que jugar con eso, ¿no? Porque el Barcelona sabe que son los últimos 90 minutos de la temporada auténticamente. O sea, el Madrid no se le va a ir la ventaja de 11 y para mí tampoco se le va a ir la de 8 si empatamos. Pero yo creo que el Madrid tiene que jugar con eso, porque últimamente el Barcelona, mentalmente, por más mal que puedan estar, porque, claro, que hay formas de perder como ellos lo hicieron de la manera que sabemos que lo hicieron el martes contra el París. Creo que el Madrid tiene que hablar de este partido como el salir con todo porque es un título, literalmente. Si gana el Madrid, casi, casi puede estar cantando el alirón. Se hablaba mucho, ¿no?, que tanta rotación puede ser Ancelotti. Yo rotaría muy poco. O sea, desafortunadamente entiendo el cansancio, entiendo lo que me puede decir, pero vamos, Quique. O sea, de verdad, es un título al final. Te estás jugando la Liga, un último jalón. Para mí lo que me preocupa es, ok, vamos a salir con los mismos 11 guerreros de Manchester. Ya realmente nuestra temporada se vuelve a definir en 10 días también. O sea, la vuelta del Bayern es el 4 de mayo. No va a haber mucho lugar para rotaciones. Digo, probablemente el partido contra la Real Sociedad, que no se viste que lo movieron para el viernes. El viernes, correcto. Eso es, la Liga lo ha adelantado en favor del Madrid para tener más descanso ante el Bayern. Ayer, pocas veces ha pasado esto con Tebas de por medio, pero oye, se celebra. Y estoy muy de acuerdo. Tú dices el último jalón aquí, se diría el último esfuerzo, la última línea de exprimir al máximo todo lo que son los esfuerzos del equipo. Y yo tampoco, yo tampoco rotaría mucho. De hecho, la única duda real que yo tengo, y ahí ya, a todos los que estáis al otro lado, me gustaría que dejéis vuestro anuncio en el cajón de comentarios del Real Madrid, del Barça o lo que consideréis del Clásico. Yo creo que Suamení va a ser la gran novedad porque Suamení está descansado, tendrás que aprovecharlo y jugará. Total. No sé si pivote o central, pero jugará. Y yo diría que de pivote. Comparto totalmente. Comparto totalmente. Digo, obviamente, no es el tema, pero para mí, contra el Mallorca, Suamení dio una exhibición de los mejores partidos que le recuerdo con la camiseta del Real Madrid. Y a ver, creo que Nacho cumplió, ¿no? O sea, yo no sé si a Milita o le da. Porque a ver, a final del día, por más que, vuelvo a lo mismo, por más que traigamos toda la ventaja, este es un partido del título. O sea, si gana el Madrid en este último jalón, puede cantar el alirón sin temor de equivocarme. Ellos lo saben, Ancelotti lo sabe. O sea, realmente creo que es el último jalón donde tienen que jugar nuestros mejores once. Comparto contigo. Yo empezaría con Suamení de pivote. Un pivote de características completamente diferentes a la de Camavinga, ¿no? Me parece que es muy importante tomar esto, porque no porque dos jugadores estén en la misma posición significa que cumplen el mismo rol, ¿no? Exacto. No sé si estás mal conmigo. Son perfiles distintos. Son perfiles distintos. Son maneras de ser ese tercer central, a veces completamente diferentes. A mí, Suamení me parece un jugador que va sobrado de herramientas para aportar al campo del Real Madrid. O sea, creo que es mucho talento. Sin duda yo empezaría con Suamení. No le movería arriba. Creo que es un partido propicio para estar en este experimento de estar moviendo a Vinicius adelante. A mí, Rodrigo Politea, me gusta mucho. Me gusta mucho. Y más allá de entender que para mí, Vinicius es el mejor jugador que parte de banda en el mundo, el mejor extremo del mundo, pero con diferencia. Con diferencia. Creo que al final no está mal esta parte de tener a Vinicius moviéndose, ¿no? El mejor ejemplo es el primer gol del City. Vinicius entra completamente del otro lado que nos tienen acostumbrados y habilita a Rodrigo al otro lado. Entonces, creo que es un buen partido para propiciar ese tipo de experimentos, pero sí, desde luego, con los mismos once guerreros de Manchester. ¿Por qué es cantar el alirón? ¿Por qué es cantar el alirón? Y yo creo que el Madrid puede sentenciar la liga con una oportunidad única. Techo cerrado, último clásico de Xavi. O sea, yo creo que si ellos tienen motivación, el Madrid debería estar tres veces más motivado. Porque es ganar la liga, ponerle un clavo en el ataúd a tu máximo rival. Y, pues, de paso, una aterrizada de realidad, ¿no? Pero eso ya es más de título personal, amigo. Claro, eso ya sería un poco... Pero sí, o sea, creo que sería enviar un mensaje potente al Barça. Ganarle fuerte, duro, y demostrar ese punto de superioridad que el Madrid yo creo que tiene frente al Barcelona. Como hemos dicho en este canal, realmente el único equipo que se le equipara o le puede superar era el City. Y lo pudimos eliminar, ¿no? Ahí está el tema Vinicius, Rodrigo, Chuamení, Nacho parece que puede jugar. Carvajal no ha entrenado. Este vídeo lo estamos grabando, os digo, este viernes a las 6 de la tarde era española. Carvajal no ha entrenado, no ha entrenado, pero se espera que esté y pueda competir y jugar el domingo. Vinicius tenía fatiga y ha entrenado con el grupo. Por lo tanto, en cuanto a bajas, al margen de Courtois y Alaba de larga duración, el Madrid no debería adolecer, otros jugadores no habría bajas a priori para el partido. Lo de Militao, a no ser que cuando veáis este vídeo Ancelotti haya dicho algo, no parece que Militao vaya a jugar de titular, sino más un recurso en un momento determinado. O sea que yo no veo un cambio drástico en el once, hay que exprimir el once tipo y ya habrá tiempo, ¿no, Pablo? Ya habrá tiempo derrotarse acaso ante la Real Sociedad y ahí manejar los recursos, meter a jugadores menos habituales. De acuerdo, pero si yo tuviera a los once guerrero de Manchester aquí enfrente, les diría prohibido confiarse. Prohibido confiarse, porque esto, hay algo que sí tiene el Barcelona y es algo que yo tiene mucho tiempo que no le veo al Real Madrid. No creo que pase, pero acuérdate hace dos años cuando nos meten el 4-0, ¿te acuerdas de ese partido que Ancelotti le dio un ataque a entrenador, puso a Modric de falso 9, jugamos de negro, le dio un ataque a entrenador, como que dijo vamos a rotar, vengo Super Champions, es decir, se confió, errores, bueno, brutales, no parece que vaya a ser así, pero aún así, prohibido confiarse para el Real Madrid, o sea, no hay ni un tramo ni posibilidad que se abra eso, porque digo, luego abriremos ese otro melón, pero la eliminatoria contra el Bayern, fácil no tiene nada, o sea, no me voy a... No, lo abriremos que va con trampa, ese melón va con trampa. Este melón va con trampa y yo, este es más con una bufanda, pero a mí Thomas Tuchel me fascina, o sea, yo soy soldado de Thomas Tuchel, me encanta cómo trabajó en sus equipos, pero más allá de que ya abriremos ese melón otro día, creo que el mensaje que hay que llevarnos es prohibido confiarse, prohibido, porque algo que el Barça no duda cuando ha podido y ha tenido chance, cuando huelen sangre son como los tiburones y no dudan en pisar el acelerador. El Madrid no machaca, ¿no? De esa manera. Sí, y por ejemplo, eso es un paralelismo que yo platicaba con Aurelio el otro día. ¿Te acuerdas la final de la Supercopa que para mí es el 4-1? Sí, sí, claro que me acuerdo, Chumamén hizo un partidazo, Vinicius, Rodrigo, sí, sí. No, a ver, para mí, yo antes de ver ese partido yo dije, es que hoy no hay manera que 11 contra 11 le ganen a 90 minutos y que se mostró, lo ganó el Madrid y Quique Recio, la última media hora de ese partido parece un entrenamiento de amateurs contra señores, o sea, el meneo que le está metió el Madrid al Barcelona, sin embargo, yo no concebí cómo tenían el partido 4-1, el Madrid no fue a meterles tres más. Desde mi punto de vista, el Madrid cuando juega contra el Barcelona, ganarles es obligación, para mí los clásicos sí tienen que ganar como sea, como sea, no es negociable perder un clásico, pero ya una vez si tiene la posibilidad de ganar, pues hay que humillar también, o sea, ellos no lo han pensado, cuando han tenido oportunidad de humillarnos, nos han humillado, creo que hay que devolverles el favor y si se abre ese melón o esa posibilidad, que no exista ningún tipo de duda, pero espero que el Madrid tenga esos ojos, esa sangre, esa ambición de de verdad ir por ellos, porque si lo entendemos una parte motivacional, creo que el Madrid tiene una manera extraordinaria de cerrar la liga. Puede quedar, efectivamente, todo el círculo bien cerrado, Eiti Hat, veremos Proyección Champions y ganar, confirmar, ganar la liga ganando el clásico, pues también sería algo realmente muy lindo. el Barcelona llega en una situación muy extraña, si el Real Madrid llega lanzado haciendo algo histórico ante el Manchester City, el Madrid con un once bastante claro, en el Barcelona hay un poco de todo, hay bajas, hay dudas, hay alguna certeza como Pau Kubarsí y la Minyamal, hablando de nuestro rival, pero hay dudas, incluso da la sensación de que la química de vestuario no sea muy buena con el último conflicto surgido entre Gundogan y Ronald Araujo. Uno puede llegar a pensar que todo esto debería de afectar al Barcelona, pero es verdad que el Barcelona coge el clásico como vitamina, entonces, por eso, como tú dices, mucha precaución, cautela, máximo esfuerzo, máxima concentración, porque este Barça que viene herido precisamente puede tomarse el clásico no solo como su última esperanza para entrar en la Liga, sino como algo también que alimente su ego competitivo, que es ganar al Madrid. No, y a ver, totalmente, creo que si algo que se ha demostrado en los últimos clásicos de la Liga Española es, por regla general, porque hay veces que lo que voy a decir no se cumple, todo tiene una excepción, pero por regla general cuando se enfrenta al Madrid y al Barcelona hay un desentendimiento total de las circunstancias que viva cada equipo. O sea, hace dos años cuando nos metió el 4-0, nadie hubiera pensado que el Madrid en ese momento como estaba llegando le iban a meter 4-0 en el Bernabéu, el Barcelona por orgullo, por ambición, por casta, lo que tú quieras decir, por vitamina, fue a meternos 4. O sea, entonces, yo por eso creo que de verdad es fundamental no confiarse, cabeza fría y a ver cómo llega el Barça mentalmente yo creo que están tocados, pero es que vuelvo a lo mismo, o sea, es ahora o nunca para los de Xavi Hernández. O sea, son estos últimos, estos 90 minutos son los últimos que van a tener para poder competir en algo en la temporada. Yo creo que ellos dominan que cualquier resultado que no sea ganar es entrenarnos el título. Entonces, vamos a esperar un Barcelona desbocado por de verdad reventarnos y digo, cabeza fría, pienso que si nos vamos hombre por hombre no hay manera que este equipo sea mejor que el Real Madrid, pero vuelvo a lo mismo. O sea, ellos han demostrado que se desentienden de cualquier circunstancia en el Clásico por más mal que puedan llegar, el vestuario roto, muy poco afortunadas las declaraciones de los 12. De los dos porque lejos de que si está de acuerdo o no, creo que es algo que no lo haces en público. O sea, desde mi punto de vista. Es que no, a ver, yo sí que soy mucho más de la mentalidad de Ilkay Gundogan, evidentemente, con respecto a Xavi, pero es verdad que Araujo en ese sentido tiene su parte de razón de decir, oye, este tipo de cuestiones, estos problemas hay que lavarlos en privado, estos platos hay que lavarlos en privado, no en público. Pero es verdad que yo estoy más en la línea mental de Gundogan que de tipos que son los reyes de la excusa como Xavi. Que además, hablando de Xavi, no solo una revalida para los propios jugadores, para el Barça, sino para el propio Xavi. Un Xavi que ha pasado por muchos ciclos últimamente, triunfales, luego hizo la despedida en diferido, dijo, bueno, a partir del 30 de junio dejó de ser entrenador del Barça, luego se ha generado una nebulosa de, o ya a lo mejor continúa si se clasificaban, que no han hecho en Champions. También la figura de Xavi está muy entredicho, no solo se la juega el propio Barça en la Liga, sino también el propio Xavi se juega algo muy importante. Es que a mí el tema de Xavi se me hace, como dices, complicadísimo, porque hay tanto que lo, hay como toda una nebulosa de circunstancias que como me impiden pensar con claridad, pero, a ver, el Barcelona, digo, no es contra agafar, pero no creo, no se va a llevar ningún título esta temporada, o sea, de verdad, nada más le queda a la Liga y esperemos que no, o sea, pero, es que desde mi punto de vista, yo creo que Xavi toma la decisión correcta, anunciarlo, si fue estrategia o no, haberlo anunciado antes eso, no sé, personalmente, no me interesa porque no dependo, mi felicidad no depende del Barcelona o lo que haga, me tiene sin cuidado, que haga lo que quiera, pero yo creo que al final el equipo no requiere un técnico con estas características, o sea, necesitas un técnico, desde mi punto de vista, para el Barcelona, necesitas un técnico que literalmente te saque agua de las piedras y Xavi no es esa persona, por más que la gente lo quiera, por más que es un ídolo o lo que quieras, yo creo que al final, dentro de este proceso de reconstrucción, porque para mí el Barça post-Messi es esto, o sea, toda esta parte de tratar de reconstruirse por aquí, por allá, yo creo que Xavi no ayuda, pero sí, yo creo que lo ve como una especie de despedida, como decir, ya me fui, pero le metí un 4-0 al Madrid, no sé, pienso que así lo va a enfrentar, pero a ver a quién traen, yo personalmente quiero que se queden. Cuando estuvimos hablando, acuérdate, don Pablo, estuvimos hablando del City-Real Madrid, nombres claves, ¿qué tres nombres te preguntaba yo del City a vigilar? Tres jugadores clave en el Real Madrid y tal, bueno, pues esto te lo voy a traer también para el Clásico, los tres jugadores clave de cara al Clásico en el Real Madrid-Barça y los tres jugadores más elementales si el Barça quiere rascar la victoria del Santiago Bernabéu. Ya te digo yo que en el caso del Barça yo hay dos que tengo muy claro y hay un tercero con el cual dudo. Tres y tres, ¿verdad? Tres y tres de cada equipo. Yo del Barcelona te pondría Alamin Jamal, Ronald Araujo y el Caigundo. y te voy a decir por qué. Yo mejor iba a decir esos también. No, 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 pero te voy a decir por qué Gundogan. ¿No te parece que Gundogan es un jugador que no corresponde al Barcelona? En todos los sentidos. En todo, en todo, no corresponde en nada. O sea, es un jugador que desde mi punto de vista no corresponde en este Barcelona en todos los sentidos, deportivamente, en tema de mentalidad, en tema de calidad. Para mí, no es que no brille Gundogan en el Barça. Es más, luego abrimos ese melón, pero una gran parte de la razón por la que el City no está mejor que el año pasado es porque se fue Gundogan. Probablemente uno de los jugadores que mejor entiende el espacio vacío, que para el City es tan importante, el espacio entre líneas para moverse. Bien, Gundogan, tenemos la MIM, que evidentemente se va a ver con Mendy. Ese duelo va a ser muy interesante porque para los dos va a ser interesante, pero que Mendy pues le haga como a Bernardo Silva más o menos, por poner un ejemplo rápido ahora mismo. Y Ronald Araujo va a ser muy importante, estoy muy de acuerdo. Hay gente, seguro, mucho culés que diría Pau Cubarsi. La realidad es que el líder de la defensa del Barça sigue siendo Ronald Araujo, aún siendo Pau Cubarsi un muy buen futbolista. Ronald Araujo tiene ese carácter y tiene dominio de muchas facetas. Y además el tema Vinicius por ahí, cuando pueda aparecer, Araujo tendrá que estar vigilante ayudando a Jules Koundé en muchas situaciones por ahí. Efectivamente, yo voy a poner los mismos tres que tú, no me voy a complicar, aunque creo que Lewandowski también es muy importante, más que nada por el juego directo. El Barça está practicando mucho fútbol directo, tanto tiki-taka que nos venden. El Barça juega mucho juego frontal y Lewandowski a la hora de bajar el balón, el área, la experiencia, Lewandowski. Pero, ¿cómo, si Xavi decía que el estilo no se negocia? De verdad, estos tipos. Ya, bueno, también ellos van con esa idea de que el Barça, insisto, es el Barça de Guardiola y sigue manteniendo esa filosofía. El año pasado, 1-0, 1-0, es como ganaron la Liga. Pero bueno, eso daría para otro vídeo aparte y otra charla sobre el discurso fariseo de ciertos culers. Real Madrid, los tres claves del Real Madrid en este caso los voy a decir yo primero y ahora te dejo la mano, amigo, para que tú los digas. Mis tres top claves del clásico de cara al Real Madrid son Andri Looning, a ver si alguno esperabais esa, la consagración de Looning en un gran evento otra vez, después de cómo se salió ante el City. Creo que Looning ante un Barça muy agresivo que va a salir, va a haber alguna situación donde Looning va a tener que atajar. Creo que por ahí va a ser muy importante ante Looning. Por otra parte, Suamení, porque Suamení no jugó ante el City y puede darle en el centro del campo ese refresco que necesita el equipo y además Suamení venía a hacer un gran partido ante el Mallorca. Es decir, puede haber ahí un punto de estado anímico de Suamení muy, pero que muy importante y por supuesto lo vuelvo a decir igual que lo dije en el City, Vinicius. Porque vamos a ver, Vinicius se perdió parte del partido estando reventado que yo a Vinicius eso no se lo he visto prácticamente nunca. El hombre, el rey de la repetición de los esfuerzos y además ante el Barça ya sabemos que Vinicius no solo es muy importante por lo bueno que es sino en esos duelos con Araujo como ayuda a Kunde y los espacios que puede liberar a otros jugadores como Bellingham, Rodrigo, etc. Y el juego al espacio que al Barça le hace tanto daño porque al Barça le hace mucho daño. Si decíamos que al City le podía hacer daño, al Barça le hace mucho daño a la transición. Por lo cual para mí esos son mis tres favoritos. Mis tres favoritos, mis tres claves, perdón, no favoritos, clave. Looney, Chouameni y Vinicius. Para mí en orden de importancia es Vinicius el número uno. Es nuestro creador. Es el dolor de cabeza y además es alguien que no se hace chico en los momentos grandes y eso está tan infravalorado. Vinicius siempre aparece para el Real Madrid. Siempre. Ya quisieran grandes delanteros de los mejores equipos del mundo tener los números que tiene Vinicius y ojito porque tiene Hatrick en el clásico de en la final de la Supercopa en enero. Yo me quedo con Vinicius. Me quedo con Vinicius. Me voy con Looney también. No quería copiarte, pero yo también creo que Looney va a tener que ver porque nos van a atacar. Tienen un muy buen nueve. Vamos a ver muchas de Lewandowski ahí. A Lewandowski fue los mejores o el mejor nueve del mundo en su momento. Y hay otro que a mí me quedó de ver y lo estoy poniendo porque más que me quedó de ver quiero verlo en un rol distinto contra el Barcelona y es Jude Bellingham. Que es verdad que Bellingham recuperó un poco, un poquito de esa esencia en los primeros minutos en Manchester, ese control en el gol. Dejó algunos detalles y luego terminó muy cansado, pero a ver la recuperación de Jude. Sí, pero también no sé qué opinión te merezca, pero para mí el rol que cumplió Jude en el Itihad es uno... O sea, en general el fútbol de Jude Bellingham ha ido evolucionando porque al principio su gente que no teníamos nueve y todos estábamos acostumbrados a su gol de cada jornada que a ver, no está mal. Desde mi punto de vista estamos viendo la evolución de un futbolista muy versátil, ¿no? Un futbolista que te puede cumplir muchos roles si bien es cierto te puede meter gol. Cuando recupera, recupera muy bien. Muchas veces te puede servir hasta de poste como lo vimos en el gol de Rodrigo. El control de Bellingham si bien lo soy yo. O sea, desde mi punto de vista no es... No lo estoy poniendo porque jugó mal. Para mí el partido de Jude en el Itihad fue muy bueno. Simplemente es otro rol. Es otro rol en el que pueda ayudar Bellingham, que no es ni mal ni peor. Para mí lo que son más con bufanda. Yo quiero que Jude tome ese rol como de la primera parte de la temporada, siendo ese 10 que llega de segunda línea para meterlas. Y yo lo quiero ver así. Por eso me quedo con esos tres Vinicius, Jude y Luni. La clave táctica elemental para el Real Madrid para mí es no una cuestión tan empírica, sino una palabra. Intensidad. El Real Madrid si sale al 100% de intensidad tras el desgaste y con clásicos donde es verdad que en algún momento se ha relajado en exceso, aunque es verdad que últimamente en algún clásico les hemos dado bien, pero para mí es clave, Pablo, el aspecto ya no tan táctico que los dos equipos se conocen muy bien, sino el aspecto mental, intensidad, que el equipo salga muy enchufado, porque en ese escenario de 100% intensidad yo solo veo un ganador en ese. No sé para ti si quieres dar algún clic táctico, alguna clave que consideres muy importante de cara al partido. A ver, para mí creo que le diste al clavo. La intensidad es con lo que se le puede abrir el melón, no de un gol, para mí, si el Madrid juega con intensidad cara de perro, le podemos meter cinco o seis goles sin problema, pero yo complementaría intensidad desde el minuto uno sin duda, pero consistencia y ambición. o sea, yo no quiero que el Madrid meta dos y no, 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 si metes dos, vámonos, otros tres de una vez, o sea, yo quiero ver ambición en el Real Madrid y a lo mejor esto es algo muy, esto es algo muy purista de mi parte, no, y a ver, a mí no es opción, o sea, cuando tenemos enfrente a estas personas, ganarles es obligación y humillarles, si se puede, también, a mí no me vale que vengamos de Champions, había, no sabes cuánta gente me decía, firmas meterle ocho goles al Barcelona mientras pegas con el City, le decían, no, no conoces al Real Madrid, por supuesto que no firmo, pero qué mejor motivación, ya le ganamos al City y podemos de verdad meterles un meneo histórico y yo en el Real Madrid quiero ver consistencia y ambición, o sea, yo quiero que al Madrid le queden chicos los dos goles de ventaja que podamos llegar a tener, que no se cansen de meter goles, intensidad y consistencia en el Real Madrid, porque yo también creo que cualquier análisis táctico en un clásico generalmente está muy rebasado porque se conocen muy bien los dos, sabemos a qué juegan, yo creo que hablar de táctica es muy complicado sumado a que desde el punto de vista tácticamente no estamos con alguien que nos pueda competir, caso diferente al City. Caso muy diferente al del City, correcto. Bueno, pues vamos a mojarnos, Pablo, que para eso hemos venido, para esta ras y recta final del vídeo, vamos con un resultado, ya sabéis, vuestro amigo Quique Recio es vuestro amigo madridista Vinagre, yo creo que vamos a empatar y vamos a empatar 2-2 y con ello, cuidado, a ver, diréis, menú vinagre, pero el empate deja el golaveraje ganado y la liga muy encarrilada, para mí van a empatar, ojalá el Madrid, como dice Pablo, si mete 2, vaya por otros 2, ese es el Madrid que yo quiero, pero tengo algunas dudas, amigos, Pablo. A ver, yo sé que no es imposible que dé dos gafes, porque como dices, yo siempre distingo el escenario que quiero y el escenario que creo que va a pasar, ¿no? Como decir, es diferente. Yo creo que un 1-1 es lo que debería pasar, ojalá me equivoque, ojalá le rego a la diosa fortuna que me equivoque, creo que va a ser un 1-1, porque para mí ya con el 1-1 tenemos la liga, no se nos escapa con 8 puntos, o sea, y al contrario, nos permite dosificar mejor las fechas que nos quedan, pero, ¿qué quiero ver? Un 3-0, un 2-0, lo que sería inadmisible es perder. Un 1-1 es bien aceptado, pero perder. Todo lo que hemos ido comentando en este vídeo es en clave de que el Madrid es muy superior y debe demostrarlo, pero es verdad que en un momento determinado, tanto a Pablo como a mí, entiendo, poniéndome en la piel de Pablo, nos viene una sensación de que quizá en ciertos puntos a veces el Madrid se relaja, se ve muy superior, incluso con marcador adelantado baja un poquito el nivel, entonces, que de hecho eso hasta pasó en la Supercopa, lo que pasa es que es que... Yo no te lo cuento a Tomás Tuchel, luego abrimos ese melón, pero esa filosofía de Tomás Tuchel. La de Tomás Tuchel me viene perfecto porque justo eso será el próximo vídeo que tengamos aquí Pablo San Vicente porque después de esto ya nos iremos metiendo en clave semis, después del clásico viene Anoeta y tal, pero ya nuestra mentalidad se va al contexto Champions. Pablo San Vicente, muchísimas gracias amigo, un abrazo, cuídate mucho. Amigo, abrazo fuerte, luego abrimos el melón semis porque ojo, esa semi trae trampa, desde aquí lo voy diciendo. Trae trampa ante un viejo enemigo, que es Tomás Tuchel, que de amigo tiene poco y dejamos ahí, en el Bernabéu además es un tipo que no se nos da especialmente bien. Invito, además. Abrazo, bye fenómeno.